Amor perdurable Mi corazón se ha detenido, mi hora de partir ha llegado. Así es la vida. De alguna forma u otra intentes evitar lo que ha sucedido. Intentes remediar lo que no tiene cura. Como la lluvia cae sobre el suelo, con premura cae sobre mí el calor del deseo formando valles de amor. Rodeado por los ríos agitados, yo cultivo y acaricio tus cálidos lirios. No debí permitir que estos labios besaran tu alma y te hicieran olvidar por un momento tu pasado. No debí permitir que este corazón a delirios te amara como el universo. La culpable de esta historia soy yo y nadie más. Como un recuerdo inolvidable, nuestro amor no se olvidará jamás. Terminarán estos versos en puntos y comas. Pero nuestro amor es sin fin y perdurable. Algo de ti Algo de ti quedó frío en el bullicio del vivir, pasando como el tiempo entre las hojas que caen mustias. Algo de ti en mi alma quieta, dolorosa, pero confortada por tus recuerdos que vagan en el bullicio de mi mente. Algo de ti quedó como guijón en mi sentir, a veces triste como pájaro sin nido, otras alegres como la mariposa en primavera. Pero eres tú que vuelves mil veces a interrumpir mis sueños, transformándolos en vida. Algo de ti, que enciende mi esperanza de sentirte mío, por el solo hecho de haberme amado de verdad. Y aunque la gélida ausencia nos separe, tú estás dentro de mí. Hola, soy Marcelo Gioíno. De mi libro Latidos de la Noche les voy a leer algunos poemas. Poema 22 Por las esquinas de las calles desoladas Huyen las sombras de la lluvia y el adiós La lluvia las persigue, deshaciéndolas con su canto Poema 23 Camina el silencio detrás de la lluvia Y envuelve la ciudad con su misterio Cuando muera la noche La lluvia y el silencio se irán con el olvido Poema 26 Un último beso Un impulso del destino hacia la piel que moría Una ternura imprevista encendiéndose en la noche En ese octubre que se despedazaba Caminando hacia el dolor Vos y yo Vos y yo Dos lágrimas de ausencia temblando en el olvido Un destino quebrado por la luna y el después Amapolas rotas en una primavera sin razón Vos y yo Poemas deshojados en el tiempo Ternuras marchitas suplicando redención Huellas de un cariño Desechas en la nada Vos y yo Dos pájaros heridos Sollozando en medio De la lluvia y el adiós Así soy yo Así Rebelde Vagabundo de las sombras Eterno peregrino de la Dios Así soy Solitario Desventurado Insolente pasajero de una larga noche Cautivo de un destino Marcado con desdén Así soy Como el viento en la tarde Como lunas atrapándome de anoches Como la lluvia en el verano Repentina Audaz Efímera Así Como rosales agitados en la tormenta Como trenes que nunca llegan Como esta primavera Que me besa los ojos Y me grita un perdón En lo profundo de mi alma Hay una canción sin palabras Una canción que reside en la semilla de mi corazón Se resiste a mezclarse con la tinta del pergamino Encierra mi cariño En un hábito transparente y vuela Pero no sobre mis labios ¿Cómo puedo desearla? Temo que se mezcle con el éter terreno ¿A quién elevo las melodías que la ensalzan? Residen en el territorio de mi alma Temerosa de los toscos oídos Cuando contemplo mis ojos interiores Veo la sombra de su sombra Cuando toco las yemas de mis manos Percibo sus vibraciones Las acciones de mis manos Buscan su presencia como un lago Debe reflejar las estrellas resplandecientes Mis lágrimas la revelan Como las luminosas gotas de rocío Revelan el secreto de una rosa mustria En un canto compuesto por la contemplación Y publicado por el silencio Y rehuido por el clamor Y plegado por la verdad Y repetido por los sueños Y comprendido por el amor Y ocultado por el despertado Y entonado por el alma Es el canto del amor ¿Qué caín o esaúm pueden entonar? Es más fragante que el jazmín ¿Qué ataduras pueden estremecerlo? Está ligado el corazón Como el secreto de una virgen ¿Qué ataduras pueden estremecerlo? ¿Quién se atreve a amalgamar El rugido del mar Y el canto del ruiseñor? ¿Quién se atreve a comparar La rugiente tempestad Con el suspiro de un pequeño? ¿Quién se atreve a decir en voz alta Las palabras que el corazón debe pronunciar? ¿Qué humano se atreve a cantar Con la voz El canto de Dios? Soy Alma Tuxis Quiero compartirles un poema Que escribí Soy artista callejera Y no puedo salir Calle Te extraño con tus adoquines mojados De frío y risas Con tu alquitrán olvidado Logrando de ecos caminos Con los sueños en la mano De los pequeños humanos Que te pisan con prisa De llegar a algún lado Donde yo solo vago Caminando la brisa Te extraño recorriendo mis huesos Sin poder penetrarme Porque en vos me soy implacable Porque sigo Con tus aromas impregnadas En mis memorias mordidas Porque no creo Que se pueda dormir tanta magia Cerrando los ojos Callando el alma Porque una noche cualquiera Voy a volver a mostrar mi Fénix Y me acariciará el alba Viviendo mi suerte De serme eterna En tu escarcha Te extraño Porque solo supe conocerte Hasta en la sombra más brava Porque nuestra simbiosis me dice Que todavía no sonó la campana La ambigua danza de la muerte Danza al baile sobre tu tumba Cuán perfecta te mostrabas Entre sueños Eres muerte de la vida fría De tus ansias Eres vida bailando Entre tus muertes Y pensar que fuiste Mi musa inspiradora Y pensar que fuiste Lo que nunca te has creído Tú fuiste Tu fuiste plegaria plena De mis llantos Fuiste creadora De mis lágrimas De sangre Fuiste lo que creía vida Y maté a tu muerte Con mi ciencia exacta Para ti Que preferías Letargo eterno Tus ojos salvadores De mis penas Mis penas creadas Por tu sangre Y pensar que te tenía miedo Y el respeto Caducó en tu muerte Bifurcando mi conciencia Entre lo malo Y lo bueno Creé el yin-shan Sangriento de la vida Al ver tus ojos Sedientos de mis lágrimas Creé la espina De primaverales rosas Al ver tus manos Fatigarme como espigas Vi tu rostro nauseabundo Que con miedo Me reflejaba Y has sentido Por primera vez Lo que en mí Has sembrado Y pensar que te he amado Sin pensar Cuánto se puede amar Por miedo He notado En tu miedo El amor Que ya en mi furia Era odio He notado Con los últimos Hilos de mis aires Que simplemente Eras tú Quien a mí Mantenía viva He notado Que cuando amas Temes Cuando temes Amas Cuando enfrentas Odias Y cuando odias Tienes más valor Qué contradicción La vida Que con más amor Para darte De mis venas He manchado Mi cuerpo Con tu sangre Y he ahogado Mis ganas Con tu muerte Eres musa Inspiradora De asesinos Como yo Quien te maté Sombra Sombra hermosa De mis miedos Tú Tú que ya no estás Conmigo Poema De la inestabilidad El problema Es que desconozco Si me faltan O me sobran Las palabras Para bajar A tierra Lo que consigo En el silencio Dentro de los confines De mi cabeza Puedo pasarme Horas Enteras Sin hablar Aunque mi arbolito Este rebosante De hojas verdes Y sus raíces Más que bien Nutridas Así de muchas Son también Las horas Que me dedico A impulsar La calesita Mental Como aprieta La mandíbula Después Y las sienes Me pasan factura Boluda Atómica Quizá me cueste Interpelar Entender Entender A mi receptor Quizá me cueste Creer Que tienen ganas De entenderme Quizá me cueste Darme el lugar Y simplemente Hablar Yo Después